Hola, hola mi querido y adorado Sagitario, mi sonrisa bella, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento para ti, mi querido. ¿Qué será lo que hay? Ya sabes, ¿no? Pasado, presente o futuro. O vamos a ver lo que piensa esta persona de ti, sea quien sea, sea así un amiguito, una amiguita, un amiguito con derecho, una amiguita con derecho, alguien que tú le tengas el ojo puesto, quien sea, pasado, tu marido, tu mujer, no importa, quien sea, quien tengas en tu mente. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas y cuál es la trama. Tres de copas, ¡ay, ay, ay! Aquí sabemos y entendemos, Sagitario, que esta persona se embochinchó con alguien. Esta persona está embochinchada con alguien o ahorita, o ya tú lo sabes, o esto fue un pasado, o por eso terminaron, o hay alguien nuevo para tu vida y hay que tener cuidado porque aquí hay una tercera persona. De una vez te lo estoy diciendo. Voy a poner esto por aquí porque esto se va a poner muy, muy crítico, ¿no? Así que veo aquí, mira, sí. Pero resulta que muy a pesar de todo, que esta persona o tiene a alguien, o ahorita está con alguien, o está embochichadita con alguien, o tuvo una relación con alguien clandestina, y por eso fue la ruptura, esta persona no ha podido olvidar, no ha podido cerrar ciclos. Las cartas son muy claras, las cartas son muy claras. Vamos a ver, Sagitario, ¿quiénes podrían estar aquí involucrados? No necesariamente estos, ¿no? Pero puede ser. Virgo puede estar aquí, Aries o también Acuario. Así que imagínate, pues. Vamos, pues, a ver qué es lo que pasa aquí, porque cuál es el rollo acá. Una persona que estuvo involucrada con alguien, por eso pudo haber sido la ruptura de esta relación, y ahora mira tú lo que está pasando, ahora mira lo que sucede, ¿no? Es alguien que de todas, todas, no ha podido terminar de olvidarte. Está en ese 3 y 2, está en ese trío, en ese 3 y 2, ¿para dónde agarro? Como decir, no sabes si para un lado o para el otro, ¿ah? Por eso la carta del 3. Vamos, pues, yo voy a poner esta carta aquí, y ahora recuerda cuál fue la trama, el corte, y vamos a ver las 3 primeras cartas que vienen. Ajá, mira esto. Voy a ponerlas así, para que se puedan ver mejor. A ver si las puedo acomodar, porque pareciera que no me da para tanto, ¿no? Aquí hay una, no se ha tomado aún decisiones. Esta es una persona que necesita tomar una gran decisión. Una persona que definitivamente, si quiere volver, necesita tomar primero una decisión. Algo que todavía no se está dando. Es alguien que quiere hablarte, alguien que necesita de vez en cuando, como que siente el deseo, el impulso de hablarte, pero es alguien que todavía no sabe exactamente los sentimientos tal cual. No sabe si es para acá o es para allá que tiene que quedarse. Te lo digo clarito, mi querido Sagitario. Entonces veo que sí es alguien que quiere intentar de nuevo arriesgarse, pero no quiere perder, ¿entiendes? Por eso es que todavía esta persona no termina de tomar decisiones, ¿ok? Pero también sabe esa persona que no ha podido cerrar ciclos contigo. Está en ese drama, en ese 3 y en ese 2. Vamos a mezclar aquí para tomar otras 3 cartas, otra tanda de cartas más y vamos a ver lo que nos dicen. Aquí estoy viendo el ermitaño. Sí, fue una persona que fue muy descuidada, una persona que te dejó volar, o mejor dicho, dejó perder la relación. Y ahora fíjate tú lo que está pasando. Y mira aquí lo que estoy viendo. Ay, ay, ay. Ay, esta persona con el deseo de regresar, muy a pesar de que está con alguien. Ahorita no he visto todavía resolución, pero sí veo que la persona no se siente bien. Tiene una inquietud esta persona. Aquí la estoy viendo. El emperador también está llegando por aquí. Siente que necesita volver otra vez a su imperio. Y todo lo que se va a dar de ahora en adelante, mi querido Sagitario, será nada más y nada menos que por justicia, advertencia divina. Es alguien que se ve que de verdad aquí está muy mal. Una persona que en verdad sí que te lo dice el consejo, la advertencia del tarot. No te preocupes. Esta persona verdaderamente ahora que está lejos de ti, ahora es cuando la está pasando dura y amarga. Porque el peor de los acontecimientos o lo peor que le puede estar pasando a esta persona es justamente no saber qué querer. No sabe lo que quiere. Es una persona que está muy, es muy madura y no sabe verdaderamente lo que quiere, mi querido Sagitario. Te lo vuelvo a decir. Sin embargo, es alguien que muy probablemente quiera de nuevo entrar en la relación porque aquí lo estoy viendo. es alguien que quiere, pero le cuesta mucho el hecho. Y vamos a ver aquí el siete de pentáculos. El siete de pentáculos es definitivamente que no quisiera ni siquiera esperar a terminar esa relación. Quiere venir a donde tú estás, pero esa persona también sabe que tú, como otra persona de por medio, tú no vas a ceder probablemente, ¿no? A lo mejor te conoce y por eso es que quizás no lo quiere hacer. Voy a ver aquí un momentico, vamos a ver aquí este mensaje canalizado que dice, pero mira cómo le duele, te extraña y no quiere perderte. Es cierto, no quiere perderte, mi querido, pero necesita resolver. Vamos a sacar otra tanda de cartas más y vamos a ver qué otra cosa te quieren estar hablando, mi querido Sagitario. Vamos a ver. Hoy mira, viene esta persona con muchísimas ganas de hablarte de amor. Y mira, aquí ya salen tres cartas de copas. Una persona, tres, cuatro cartas, cuatro cartas de copas. Ya me está hablando de que esta persona siente todavía amor. Mira cómo te mira, te mira como lo máximo. Te está mirando con la energía de la emperatriz. Esta persona de verdad ahora sí sabe lo que está perdiendo y necesita definitivamente un regreso por tantos recuerdos dentro de todo y por el amor que tiene o el amor que siente por ti. Este ocho de espadas me está hablando de que esta persona está bastante, bastante bloqueada porque necesita primero soltar lo que tiene para poder regresar. Esta persona hasta que no suelte lo que tiene y lo sabe, esta persona no va a poder regresar. Así que yo te voy diciendo ya como vamos a decir, como un resumen de todo lo que pueda estar llegando con esta persona es alguien que después de todo no le es fácil volver. y no le es fácil volver porque hay otra persona más. Necesita pensar muy bien qué es lo que tú sientes. Insiste mucho o va a insistir mucho y va a tomar la gran decisión de querer volver. Y te lo digo ya por esta carta y por la carta aquí del rey de copas invertido. Y te pide que le creas, te suplica que va a resolver, que no le digas un no por ahora, te lo está diciendo de todas todas, que lo medites. Y para ti quizás, mi querido Sagitario, es un poco difícil porque hubo una traición. Ahora tu ex depende de tu decisión, depende de tu decisión, ¿sabes? Así que está muy inquieto, muy inquieta y no sabe qué vas a decidir. No es fácil olvidar una traición, ¿verdad que no? Mi querido Sagitario. Así que bueno, ahí te voy dejando yo con esa lectura, no sin antes pedirte, pues por favor, si te puedes, suscribir al canal, darle un like, compartir el video y si va a ser lo posible para buscarte o para convencerte de que realmente eres tú su amor, pero tú tendrás que entonces decirle o esto o aquello, o una cosa o la otra, las dos cosas al mismo tiempo no, ¿verdad? Ahí te estoy dejando un besito y nos estamos viendo, mi querido y adorado Sagitario.